¿Dónde crees que ya no te quiero? Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda casa así Si me falta un redazo de cielo Ay, ¿quién te dijo eso? Gracias a nosotras La marca número uno en protección femenina Te presentamos a Luis Fonsi Yo me llamo Luis Fonsi ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo Y jamás sueñó contigo Que pasé todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece Tienes vestida de lluvia Y cuando el sol desaparece Llega la teada de luna ¿Quién te dijo que yo? Que ya no pienso en ti, no Que esa historia pasada El amor que me dabas Que pasé todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos Reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose Tu cuerpo se me escapa ¿Cómo dice? ¿Quién te dijo eso? No le creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda una casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Ay, ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo No luche por ti? Que baje los brazos Y cantara el fracaso Me pasé todo ¿Quién te dijo eso? Si voy quemándome en el hielo Misionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No le creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en la casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Si me corta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Nada me alcanza Yo solamente quisiera Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Si supieras que estoy desesperado Como un pez que se ahoga en su propio mar Quiero que en la casa seравствуйте Se no puede ganar Okay, no y no No y no 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 ¿Quién te dijo eso? Eso No les creas que ya lo vieron Ay, ¿cuánto, cuánto te mintieron? ¿Quién te dijo eso? Si me queda una casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Ay, ¿quién te dijo eso? Luis Fonsi El primer participante En el escenario yo me llamo Noche de Sentencia Señores del jurado Luis Fonsi Mira, quiero felicitarte porque están más los quiebres y los juegos en su voz Quiero hacerte unos pequeños detalles Yo creo que, cuidado, vayas a perder el timbre de voz de Luis Fonsi Por hacer lo otro, ¿no? Entonces hay que, para ser un imitador Yo siempre digo que ser un imitador debe ser la cosa más difícil del mundo Porque no estás haciendo de ti con tu preciosa voz y tu hermosa presentación Sino que tienes que hacer todo lo que hace el artista original Entonces yo veo que perdiste un poquito el timbre de voz de Luis Fonsi Pero le pusiste todos esos adornos y esos quiebres que te estamos pidiendo Un poco, ligeramente, porque cantas precioso Ahora, quiero que controles un poco los movimientos que tienes tú, propios Que no son de Luis Fonsi Porque no los tienes Porque no lo tiene Luis Fonsi Te controles un poquito nada más Y todas estas cosas son para ayudarte a que tú llegues a estar en las finales Porque tú eres un gran artista Lo último es que te sonrías Aunque la canción sea triste Trata de dar una sonrisa No siempre las sonrisas de alegría Las sonrisas de ternura Las sonrisas de muchas cosas Y él sonríe en esta canción Y tú estabas un poco preocupado de hacer todas estas otras cosas Y sonreíste al final Entonces me entregaste un poquito más Me gustó tu presentación Luis Fonsi Gracias Luis Fonsi Buenas noches Sí, fíjate que dijiste algo en el video que veíamos que es una clave Dijiste, me lo merezco porque yo estaba, me estaba Como que sentías que lo tenías garantizado Y cuando a uno le pasa eso Cuando da las cosas por garantizadas y por hechas Porque siente demasiada confianza Se puede meter ahí un virus de comodidad De pereza De hacer las cosas como corresponden Entonces fue una llamadita de atención muy útil Porque hoy diste más Hoy, por ejemplo, si escuchamos Ese juego de voces que te veníamos pidiendo Vemos que trabajaste con tus profesores Te felicito por eso y los felicito a ellos también Porque revisaron bien cuáles son los detalles Que estaban faltando A mí me parece, siempre me ha parecido Que tú tienes una gran voz, lo vengo diciendo desde el primer programa Y que se parece mucho a tu timbre O sea que yo quedo satisfecho Con tu presentación de hoy Por haber logrado eso que te veníamos pidiendo Te felicito, muy bien mucho ¿Qué tal Luis? Mira que tú mismo lo dijiste Que te habías pasado de fresco Sí que te habías pasado de fresco Porque mira lo que lograste esta noche Los adornos bien hechos, bien puestos O sea que tú lo podías hacer Y nos tuviste todo este tiempo así Esperando Lo que puedes hacer, lo que puedes lograr Yo también me quedo satisfecha Yo me quedo feliz, contenta Porque sé que de aquí vas a partir hacia adelante Mucho mejor Te felicito Luis Fonsi, muy bien Don Luis Fonsi Pulgar arriba, vamos a la sala de Yo Me Llamo